La maestra más importante que he tenido en mi vida, Nora Beltrán. Nora Beltrán es una PhD, es una científica de la lectura de alto rendimiento. Es increíble cómo en siete días puedes aprender tanto de cómo leer y cómo comprender de forma rápida. Les recomiendo muchísimo eso porque yo siempre les he dicho que los libros son poder y la verdad es que así como el sistema educativo nos está abandonando en muchas cosas, pero sigo diciendo que la educación es fundamental, los libros sí son educadores absolutos y son los mejores educadores no nomás de la mente, sino también del corazón. Tomen el curso de alto rendimiento de Nora Beltrán. Vía Lab lo promociona muchísimo, estamos en alianza con ella y estamos en muchos países. Y bueno, en siete días mi hija Daniela, mi esposa Vero, mi sobrino Andrés, mi hijo Alex y yo aprendimos a leer tres veces más rápido y entender y comprender tres veces más. Porque el mundo está cambiando muchísimo, esta nueva economía requiere una forma diferente de pensar y una forma diferente de sentir. Les recomiendo eso, tómenlos a la verdad posible. Claro, mi nombre es Pablo Cabrera, me dedico al Real Estate en la ciudad de Orlando, Florida. Estudié Derecho en Venezuela, soy abogado en Venezuela. Principalmente vine a aprender una técnica de lectura en un programa de lectura de alto rendimiento. Era mi expectativa. Yo pensaba, yo veía testimonios de ocho libros, había leído personas una semana, diez libros. Yo dije, si yo me leo cinco, para mí el curso está dado. Y mi sorpresa fue que llegué a leer dieciséis libros. Y no solo eso, el curso sobrepasó cualquier expectativa que yo pudiese haber tenido. Este curso no es para que vengas tan solo a mejorar tu lectura. Este curso es para que te vengas a encontrar contigo mismo. Este curso va mucho más allá de lo que tú puedas creer que te puede otorgar. Y tú que estás viendo ese video, que a lo mejor piensas que yo le estoy hablando a los demás y no a ti. Yo te estoy hablando a ti y te quiero hacer una invitación de corazón a corazón. Cuando tú estés aquí, tú vas a cambiar tu vida. Mira, este programa puede cambiar muchas vidas. Y tú que estás viendo esto, tienes la responsabilidad de estar aquí y unirte a este gran equipo de profesionales. A la doctora Nora Beltrán, que en realidad es una profesional de primera clase. Es una persona increíble y mucho más allá que una profesional, es un gran ser humano. ¿Verdad? A la cual le doy las gracias y le estaré eternamente agradecido por el trabajo espectacular que ha hecho con nosotros. Yo los invito, les abro los brazos. Vénganse, van a conocer un mundo que ustedes sencillamente no conocen. Y van a hacer cosas que ustedes no sabían que pueden hacer. Definitivamente yo he hecho esta semana lo que nunca había hecho en mi vida. Es algo increíble. Perfecto, mi nombre es José Ardón. Me dedico a viajar el mundo y ayudar a las personas a hacer realidad su sueño. Y me encanta hacerlo. Me dedico en lo que es la industria de redes de mercadeo, en la industria del café. Ayudo a las personas, en ese caso, a desarrollar diferentes fuentes de ingresos y que así puedan obtener la libertad financiera. Porque estoy aquí, escuché de alguien que dijo, si tú todos los días le dedicas una hora de tu tiempo a leer libros, estudiar biografías de personas exitosas y eso lo haces por un año, en un año serán 365 horas de aprendizaje. Porque con lo que tú sabes el día de ahora, ganas lo que ganas. Si tú quieres ganar más, debes de saber más y hacer más. Entonces el día de ahora yo sé que con lo que es el día de ahora, gano lo que gano. Y si quiero ganar más, debo de aprender más. Y qué mejor que dedicar una hora de mi tiempo diario sabiendo cómo leer. Entonces por eso estoy aquí, por aprender más. Porque yo sé que la clave es saber más. He ido a diferentes seminarios, este me ha encantado, muy práctico y realmente uno aprende muchísimo. Estoy muy contento de estar aquí. Tengo un sueño muy grande. Es que un día podamos convertir lo que es el sueño americano en el sueño latinoamericano. Y les podamos mostrar a las personas que en Latinoamérica sí se puede prosperar. Porque la prosperidad está dentro de cada uno de nosotros. Dios te dio más potencial del que tú puedas utilizar toda la vida. Y tu tarea es desarrollar ese potencial que está dentro de ti. Panteliz, de Grecia. Llevo en Bendita, Latinoamérica ocho años, seis años en Panamá y dos años en Colombia. Yo soy gerente general para una multinacional. Aquí en Panamá manejamos todo Centroamérica y Caribe. El sorprendente es que en el primer día todos teníamos la duda. ¿Cómo yo voy a leer 13, 15, 20, 21 libros? Teníamos toda la duda. La verdad no lo podía explicar porque vi los testimoniales, vi lo que ven ustedes ahora y no podía explicarlo con mi razonamiento. Entonces dije, wow, eso es interesante. Y toda esa gente hablando con tanto entusiasmo, eso debe ser verdad. Yo tengo que ir a hacerlo eso. Entonces no solo lo hicimos, pero comprendimos más también y además lo disfrutamos. Lo ven en las caras de la gente que estaba aquí. Entonces eso es lo increíble. Y esa es la clave también para leer rápido y también para retener mucha más información que normalmente. Necesitamos disfrutarlo, como todo en la vida. Entonces eso para mí ha sido increíble. Y mi reflexión más grande ha sido que, ok, yo leí 13 libros. Bueno, no me esforcé mucho, la verdad. Está bien. Pero 13 libros. Entonces eso para otros, para algunos de ustedes quizás es increíble. Pero cuando van a estar aquí, se van a dar cuenta que es realmente muy fácil. Y cuando alguien logra leer 13 o 15 o 20 libros, rompe paradigmas. Y empiezo a entender que el imposible es posible. Y cuando rompe esos paradigmas, empiezo a pensar y a reflexionar. ¿En qué más me estoy equivocando? Esa es la clave. ¿En qué más? ¿Cuáles son mis creencias limitantes? No puedo leer tantos libros. No puedo retener tanta información. No puedo ser gerente general en mi empresa. No puedo ser buen padre. Entonces, ¿qué más es? Entonces, a mí me ha colorado el alma. Porque como he chiquitivo, esto es siempre unos números muy analíticos, muy disciplinado. Ne desito un poquito más de arte, mucho más confiar el inconsciente. Bueno, no voy a revelar más secretos. Pero inscribirse ayer. Esa, la, ayer. Ya, ahora, ahora mismo. Bueno, no voy a revelar más secretos.